La muestra está mostrando lo que los alumnos realizan a partir de primer o sexto año. Es una muestra de arte y de música, donde los alumnos de música acompañan a los profesores y a los alumnos de arte con ofertas de canto, guitarra, piano, conjuntos, percusión y bueno, alumnos de música que acompañan a la muestra de arte. Los dos días son jueves y viernes a partir de las 19 horas hasta las 21 horas más o menos. Invitamos a todos, a las familias, a la comunidad que nos acompañen y a ver la muestra y los trabajos que sus hijos realizan a lo largo del año que son producciones tanto de cerámica, de escultura, de dibujo, de grabado, de pintura que realizan los alumnos y ahí se exponen todos los trabajos que han realizado a lo largo del año. La invitación es abierta a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad en general tanto a padres o cualquiera que quiera venir a conocer la oferta de la modalidad artística tanto de música como de arte y especialmente invitamos a los alumnos que están terminando el ciclo lectivo sexto año que están prontos a realizar la inscripción el año próximo, a primer año entonces bueno, también mostrarles a ellos lo que es la oferta y bueno, que conozcan para los que estén interesados en venir a esta escuela que elijan la modalidad de arte o de música puedan venir a hacer la inscripción y puedan venir a ser parte de la institución. Los chicos este año estuvimos trabajando básicamente, ellos trabajan con celular porque es lo más próximo que tienen así que hicimos todo un trabajo a partir de iluminación con exposiciones largas, después trabajamos un poco el retrato y luz natural y luz artificial también eso es lo que hicieron este año. ¿Y esos trabajos se van a exponer? Sí, 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 una vez que tenemos la producción de todo el año nosotros lo que hacemos es juntar todo lo de los tres trimestres y a partir de ahí hacemos una selección de lo que mejor está ellos trabajan en grupo igual, no lo tomamos como individual sino que siempre armamos grupo para hacer la actividad y bueno, a partir de ahí elegimos las copias que van a estar en la muestra. Es fantástico lo que el celular hoy puede proporcionar porque tienen cámaras de muy buena calidad, de muy buena definición y los resultados son a veces sorprendentes. Sí, bueno yo en realidad la materia de fotografía ya hace años que estoy en la escuela entonces pasé por varias etapas en un momento hacíamos estenopeica en otro momento trabajamos con alguna cámara que hubo en el colegio y uno tiene que adaptarse también a las nuevas tecnologías y trabajar con eso y aprovecharlo al máximo la verdad que sí, que los celulares de este año fue como, bueno a veces por día uno como docente te cuesta un poco decir con un celular pero bueno, la verdad que tienen unas cámaras buenísimas y saber manejarlas es como mi intención porque es la herramienta que ellos van a tener después para trabajar o para sacar sus fotos o su producción. ¿Va a estar por abrir la inscripción para el próximo ciclo lectivo? Sí, a partir del 9 de diciembre de 14 a 17 horas en el turno de la tarde va a estar abierta la inscripción para todos los alumnos de sexto grado que quieran venir a anotarse tenemos ya toda la documentación para entregar a los papás para que nos acerquen y bueno, estamos esperándolos también nos están visitando el día viernes las escuelas para hacerles, digamos, una guía de lo que va a haber en esta Semana de la Cultura y bueno, y aparte para que ellos vayan conociendo la orientación y lo que van a poder elegir, digamos, de esta escuela en caso de que vengan a anotarse y vengan a conocernos.